Estaba leyendo el periódico y cabe en este país Tú lees todas las opiniones, esto siempre pasa después de las elecciones también, pero esto es el tiempo Como que no, que si Que si hay que proteger los derechos del perro, que si las mascotas Que si cabrón, que si los viejitos ahora Como que tienen un amigo para jugar al poker Que si eso, que si eso, que si el gobierno es esto Es como un bulletin board de kindle Donde las mamás ponen como que su sugerencia De todo lo que tiene que dar la escuela También estaba viendo Una cajita de sugerencias como esa, que tú llenas el papel y te lo echas Todo un derecho, todo un derecho Todo lo que tú quieres es un derecho En la constitución de Chile ahora, que están tratando de aprobar Mil cosas también, que si Los indígenas tienen que tener un En todas las juntas de directores tiene que haber un indígena Un montón de cosas, que todo es un derecho Un derecho, un derecho, un derecho Es como hacerle una lista a Santa Claus Eso es lo que ellos piensan que es la constitución Una lista a Santa Claus y los derechos Tirarle todo a ver que se pega Todo lo que uno quiere, lo escribe Y eso está Está mal ¿Estás de acuerdo? No es un derecho No todo puede ser un derecho Te voy a explicar por qué Porque cuando tú dices que algo es un derecho Es una Es un statement of fact Mira, si yo digo que José Jaime es un gato Que yo tengo que No estoy diciendo que José Jaime Desea ser un gato Desea ser un gato Diciendo que José Jaime es un gato Y yo tengo que coger las características De un gato Yo tengo que definir qué carajo es un gato ¿Verdad? Ver esas características Y después decir José Jaime cumple con todas estas características Y por ende José Jaime es un gato O sea, cuando alguien dice La salud es un derecho Eso es un statement of fact Tienes que probar Que es un derecho Y tienes que definir un derecho ¿Cómo tú definirías derecho? Tienes que definir No, pero en ese caso Tienes que definir Que salud Tienes que definir Que salud, primero Buen punto Tienes que definir ¿Qué significa salud? Y luego ¿Qué significa derecho? Y comparar La vez si una es igual a la otra O una es con parte de otra ¿Verdad? O sea, que salud Cuando se dice salud es un derecho Vivienda es un derecho Educación es un derecho Todo es un derecho La comida es un derecho La ropa es un derecho Los amigos son de un derecho Tener una pareja es un derecho Todo lo que es deseable Parece ser un derecho En los tiempos de hoy en día Eso es un statement of fact Y tienes que probar Que sea cierto O sea, que vamos a coger Digamos, tratemos de definir ¿Qué es un derecho? ¿Cómo tú lo definirías? Un derecho Es como algo que Un derecho Como Un concepto Es como algo donde El gobierno no debe Tener injerencia Sobre prohibírtelo Ah, ok Pues así Porque tú ves los derechos Como que Negativos Eso es ver un derecho Negativo Eso es ver un derecho Negativo O sea, tú puedes decir Que hay dos Hay dos formas De ver derecho No Espérate El derecho tiene una definición Y eso se Se puede manifestar De dos De dos formas Yo creo que el derecho Es todo lo que Derecho es Lo que Todo lo que deseamos ¿Verdad? Todo lo que se desea Que se Que se pueda garantizar ¿Verdad? Como que tú quieres Cuando la gente dice No, es que eso es un derecho Es algo que no es Que es reclamable No es movible No es sujeto a nada Es un derecho O sea, eso tiene que estar Voy para atrás En mi definición Es como Es algo Que es Es que sí Por donde viene De la parte De los positivos Y los negativos O lo que sea Pero es algo Donde el Estado No te impide O Hace el esfuerzo Para que puedas Hacer mayor esfuerzo Para que tengas Acceso a él Pero para decir Que algo Lo es Lo es No es que deseamos Que Lo es Estás diciendo Es Tú no puedes decir Que algo es Sin Sin poder Definir Lo Tú no puedes decir Como que El derecho Es todo lo que deseamos Que sea un derecho Eso no es No Es un Es un Es un loop Es un loop Tienes que poder aislarlo No podemos decir El derecho es Todos nuestros deseos Porque entonces Entonces Es un sinónimo de deseos No Verdad que no es un sinónimo de deseos O sea que es 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 Un componente De los deseos Tienen unas características Que las convierte En derecho Usualmente Como No puedo decir Que es deseos Porque las personas Pueden no desear Los derechos que tenemos Y siguen siendo derechos O sea que sea un deseo No tiene que ser un componente De que sea Un derecho Pero usualmente Cuando la gente lo habla Es como O sea es algo Que desea esa persona Que desea Y asumen que todo el mundo Es como los deseos universales Como lo debe desear Lo debería desear Eso es un buen punto Que dices Si yo no deseo salud ¿Por qué me impone? Como a las playas No o sea O hay personas que son De visiones políticas distintas Donde Pues son O sea Creen más en el comunismo Y pues no creen que O Exista el derecho O el derecho O el derecho O que hay que controlar A la prensa Ponle gente que desea Que se controla la prensa Este Ese tipo de cosas Y no porque esa persona Lo desee O sea esa persona puede Desear que eso sea un derecho Pero pues está Agreed upon En el mundo que nosotros Vivimos por lo menos Que es the other way around Gracias por ver ese clip Si les gustó Suscríbete Al canal Y dale a la campanita Así le avisamos Cada vez que salga Un contenido nuevo Y nos ayudan A seguir creciendo el canal Y tener estas conversaciones Tan brutales Gracias Gracias Gracias